Hola, continuando con nuestra serie de videos sobre la estructura de datos de grafos, hoy vamos a analizar la solución a un problema muy común que es el de las rutas de costo mínimo. Para ello vamos a ver los algoritmos de Dijkstra y el algoritmo de Floyd-Warshawn. Entonces, el primer problema de rutas mínimas que se nos puede presentar es el Single Source Short Spot. Este problema lo que nos plantea es que teniendo un grafo conexo y ponderado y comenzando desde un nodo inicial S, cuál es la ruta mínima desde este nodo inicial hacia todos los demás nodos del grafo. Para solucionarlo, un algoritmo que podemos usar es el algoritmo de Dijkstra, con las condiciones de que el grafo debe ser conexo, ponderado y que los pesos no deben ser negativos. El funcionamiento de este algoritmo es de la siguiente manera. Para mostrar el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra, tenemos que comenzar por un nodo inicial. Entonces vamos a empezar por el caso con el nodo número 1. En cada nodo lo vamos a etiquetar, vamos a usar unas etiquetas, con un par de valores X, Y, donde X lo vamos a definir como el nodo anterior en la ruta y Y lo vamos a definir como el costo desde el nodo inicial hasta ese nodo. Entonces, en nuestro primer nodo lo vamos a marcar, bueno, pues como no tiene ningún anterior podemos colocar algún valor, por lo menos un menos 1 que nos indique que es el primer nodo de la ruta, y en el costo vamos a colocarle un 0 porque el costo de llegar al nodo inicial va a ser despreciable. Desde ahí, teniendo este nodo, vamos a mirar a qué nodos podemos alcanzar. Entonces podemos llegar al nodo 4, entonces nuestro anterior sería el nodo 1 con un costo de 5. Y podemos llegar al nodo 2, cuyo anterior sería 1 con un costo de 2. Ya el nodo número 1 no tiene más vecinos, entonces lo dejamos aparte. De las nuevas rutas que tenemos, entonces tenemos dos posibles rutas, vamos a elegir la menor de ellas, en este caso la del nodo número 2. Entonces, y vamos a analizar qué tanto podemos expandir esta ruta. Del nodo 2 podemos llegar al nodo 1, pero el nodo 1 ya fue visitado, ya pasamos por él, entonces no nos vamos a devolver. Del nodo 2 podemos llegar al nodo 3, entonces sería viniendo desde el nodo 2, con un peso de 14 que nos vale la ruta, más un 2 que se lleva acumulado, diríamos que el costo de llegar a 3 sería de 16. Del 2 podemos llegar también al nodo 4, con un costo de 5 más 2 sería 7, y el costo que tenemos actualmente es de 5, por lo tanto nos conviene más llegar al nodo número 4 directamente a través del nodo 1 y no pasando por el nodo 2. Del nodo número 2 también podemos visitar el nodo número 5, entonces viniendo desde el nodo 2, con un costo acumulado de 4, 5, 6. Bueno, ahora, de las aristas que tenemos o de los pesos que no hemos analizado, tenemos un peso de 5, un peso de 16 y un peso de 6. Vamos a tomar el menor de ellos. El menor de ellos sería el nodo 4. Entonces, del nodo 4 es lo mismo, revisamos a qué nodo nos podemos expandir. Al nodo 1 y el nodo 2 ya fueron visitados, por lo tanto no podemos regresar a ellos, y nos queda que nos podemos expandir al nodo número 5. El costo de llegar al número 5 sería 5 más 58, 63, y el costo actual que tenemos es 6, es mucho menor, entonces nos conviene más llegar a través de la ruta del 2. De los pesos que tenemos, en este caso tenemos el 6 o un peso de 16, tomamos la ruta menor, que en este caso sería la del nodo número 5. Del nodo número 5 podemos llegar al nodo número 2 que ya fue visitado, del nodo número 4 que ya fue visitado, o podemos ir hasta el nodo número 3. Para ir al nodo número 3 tendríamos un peso de 34 más 6, sería 40, y el peso actual que tenemos es de 16, por lo tanto nos conviene más dejar el 16. Ya de los pesos que nos quedan, el único que nos falta por revisar es el 2.16, sacaríamos el nodo número 3, ya todos los demás nodos del grafo fueron visitados, y de esta manera podemos establecer la ruta entre cada par de posibles nodos. Entonces, si queremos la ruta desde el costo mínimo, desde el nodo 1 al nodo 5, basta con mirar en el nodo número 5 la etiqueta que nos guarda el costo. Entonces podemos decir que el costo de llegar de 1 a 5 va a ser 6. Si quisiésemos obtener la ruta, tendríamos que mirar, reconstruir el camino en retrospectiva. Entonces, tenemos el nodo número 5, entonces la ruta viene desde el nodo número 2. Regresamos al nodo número 2. Del nodo número 2 la ruta viene a través del nodo número 1. Y el nodo número 1 ya es nuestro nodo inicial, entonces podemos decir que la ruta mínima o el camino mínimo va a ser pasar del nodo 1 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 5. Y así lo podemos hacer con cada uno de los nodos. Bueno, la complejidad del algoritmo de DAExtra es, pues depende de si el algoritmo está implementado con una cola de prioridad y el grafo está representado como una lista de ascencias, la complejidad del algoritmo sería la cantidad de vértices más la cantidad de arcos multiplicado por el logaritmo de la cantidad de vértices. Ahora veamos un poco cómo sería el código de este algoritmo. Para ver el algoritmo de DAExtra, entonces primero vamos a ver cuáles son las estructuras de datos que necesitamos para su funcionamiento. Entonces tenemos un conjunto de variables globales en las cuales tenemos las de la representación de los grafos, que son estas tres primeras. Y tenemos unas tres estructuras de datos auxiliares. Entonces tenemos un vector de booleanos que nos indica cuáles nodos yo ya visité y por los cuales no debo volver. Tenemos un vector de valor longs, de longs, que nos va a guardar la distancia hacia cada nodo. Y tenemos un vector de enteros llamado prep o anterior que nos va a guardar la ruta. Entonces, si recordamos, estas dos estructuras de datos harían la función como la etiqueta que vimos en los pasos anteriores. Entonces, cada una de ellas vamos a guardar un valor. El valor x estaría representado en el vector prep y el valor y estaría representado en el vector de distance. Ahora veamos cómo es el algoritmo. Bueno. Primero la inicialización. Para que el algoritmo de extra funcione, tenemos que pasarle nuestro nodo inicial para saber desde dónde va a empezar el recorrido. La manera más eficiente de seleccionar por qué no vamos a continuar consiste en ir eligiendo el menor peso posible de todos los caminos. Para esto, podemos utilizar una estructura de datos GAP o una cola de prioridad. Entonces, en la cola de prioridad que vamos a guardar, vamos a guardar pares de valores. Esto es pares de valores o un node. Y el node, ¿qué va a tener? Entonces, vamos a tener el costo del camino y vamos a tener el nodo al que vamos a ir a visitar. Entonces, inicialmente lo que vamos a insertarle a la cola es ¿a qué nodo voy a visitar? Al nodo inicial. ¿Con qué costo? Con un costo de cero. La distancia para llegar al nodo inicial va a ser cero y bueno, ya empezaría la ejecución del algoritmo. Entonces, en el algoritmo lo que vamos a hacer es ir recorriendo de la cola de prioridad hasta que ya no tengamos más valores. Entonces, mientras que la cola de prioridad no esté vacía, vamos a sacar el nodo que vamos a revisar y vamos a revisar. Bueno, si ese nodo actual que estamos revisando no ha sido visitado, o sea, si yo ya no encontré el valor óptimo de ese nodo, vamos a proceder. Si ya lo marqué como visitado, o sea, si ya encontré el valor óptimo, simplemente vamos a continuar la ejecución. Entonces, si no ha visitado el nodo, ¿qué hago? Primero que todo, lo marco como visitado y recorro sus adyacentes. Para cada uno de esos nodos adyacentes tenemos un peso, un costo que es el de llegar desde un nodo U hacia un nodo B. Ahora bien, tenemos que mirar si ese nodo B al que vamos a visitar no ha sido visitado, podemos recalcularle una distancia mejor. Entonces, esta distancia va a ser tenemos un costo que es de llegar del nodo U al nodo B. ¿Cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que para llegar al nodo U hubo un costo asociado que era desde el nodo origen. Y podemos haber tenido otra ruta que fuera directa desde el origen hacia el nodo B. Entonces, lo que tenemos que ver es si la distancia que tenemos actualmente para este nodo B es mayor que la distancia pasando a través de un nodo U. Entonces, si esto se cumple, si me sirve más irme a través de otro nodo, vamos a actualizar la distancia hacia este nodo y lo vamos a insertar a la cola de prioridad. Esto era lo que se hacía en el procedimiento cuando hacíamos las etiquetas y si teníamos un costo menor sobreescribíamos ese costo porque nos servía más una ruta mínima. De esta manera, podemos ir calculando todas las rutas mínimas y cuando termine la ejecución del algoritmo en nuestros vectores de prep y distancia vamos a tener almacenada la ruta y el costo mínimo para cada nodo del grafo. Otro problema muy común que se puede presentar de rutas mínimas es la ruta mínima entre cada posible parte de nodos del grafo, no tomando un nodo inicial sino entre todos ellos. Entonces, un algoritmo que nos solucione ese problema es el algoritmo de Floyd-Warshal. El algoritmo de Floyd-Warshal es un algoritmo que usa programación dinámica para memorizar las rutas entre la distancia de cada par de nodos. Entonces, para ejecutar el algoritmo de Floyd-Warshal tenemos un conjunto de precondiciones. Primero, que el grafo debe obligatoriamente estar almacenado en una matriz de adyacencia y segundo, que debido a su complejidad la cantidad máxima de nodos que debe tener el grafo debe ser 500. Si es una cantidad mayor probablemente el ejercicio termine en un tiempo límite excedido. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento del algoritmo. El algoritmo de Floyd-Warshal lo que hace es ir reconstruyendo el grafo buscando alcanzar nuevos nodos y construir nuevas rutas a través de un nodo en cada paso. Esto quiere decir se va a tomar un nodo como pivot y se reconstruyen todas las rutas pasando a través de este nodo. Entonces, para el caso tenemos un grafo que es dirigido y ponderado y tenemos su respectiva matriz de adyacencia. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar tomando como nodo pivot el nodo 0 y lo que vamos a intentar hacer es reconstruir la ruta entre cada par de nodos tratando de pasar a través del nodo número 0. Entonces, vamos a ver. Entonces, para cada posición lo que vamos a hacer es mirar si la suma de los dos valores en la columna pivot es menor al costo actual de llegar a esa posición. Bien, entonces, como nos podemos dar cuenta hay unos valores que están marcados como rayitas esto es porque no hay una ruta directa entre ese par de nodos. Entonces, por lo menos si vemos que del 4 al 0 tenemos una rayita es porque del 4 no tenemos ninguna arista que directamente nos lleve al nodo 0. Estas rayitas o no conexiones para efectos del algoritmo la podemos representar con un valor lo suficientemente grande o que tienda a infinito. Para poder hacer las comparaciones de manera más rápida. Entonces, por este lado tenemos un infinito entonces no vamos a poder actualizar ninguno de los valores de esta fila. Tenemos otro infinito no podemos recalcular valores de esta fila aquí tenemos un 1 entonces vamos a ver si podemos recalcular alguna ruta. Entonces tenemos que por este lado tenemos un 1 por este lado tenemos un 2 esto daría 3 tenemos actualmente un infinito entonces esta es una ruta que podemos reconstruir. Tendríamos un 3 en este caso. Ahora miremos esto nos dice que del 3 al 1 inicialmente no había una ruta directa pero si pasamos a través del 0 vamos a tener 1 por aquí 2 por acá un costo de 3 que es lo que nos quedó representado en la matriz en este punto. Si continuamos vemos que tenemos 1 1 2 entonces esta ruta la podemos sobreescribir tenemos una ruta más económica 1 con infinito o 1 con 3 nos da 4 esta es otra ruta que podemos sobreescribir. Ya de esta manera terminaríamos de... Ah bueno por aquí tenemos un infinito entonces ningún valor de esta fila lo vamos a poder recalcular. De esta manera ya recalculamos todas las rutas entre todos los pares de nodos pasando a través del nodo 0. Ahora simplemente cambiamos el pivot entonces vamos a decir que nuestro nodo pivot va a ser el nodo número 1 entonces vamos de nuevo a recalcular todas las rutas pasando a través del nodo 1. Veamos si podemos cambiar algo por aquí tenemos un infinito entonces toda esta fila no la vamos a poder modificar por aquí tenemos otro infinito de nuevo no podemos modificar ningún valor en esta fila por aquí tenemos un 4 y 2 son 6 creamos una ruta nueva 4 y 1 es 5 creamos una ruta nueva 4 y 3 es 7 y tenemos un 0 nos conviene más dejar el 0 aquí tenemos un infinito y aquí tenemos un infinito entonces no podemos actualizar ningún valor más en la ruta. Ahora ya terminamos de revisar el nodo 1 como pivot entonces vamos a recalcular todas las rutas pasando esta vez a través del nodo número 2. Entonces de nuevo vamos a ver si podemos actualizar alguna ruta tenemos un infinito aquí tenemos un 1 entonces 2 es igual a la ruta actual que tenemos aquí tenemos un 3 es igual a la ruta actual que tenemos aquí tenemos un infinito entonces en esta fila no vamos a poder actualizar nada aquí tenemos un 6 es igual aquí tenemos un infinito no podemos actualizar nada aquí y aquí tenemos un 1 1 2 entonces aquí podemos recalcular esa ruta y por este lado tenemos un 2, 1, esto sería un 3 esta es otra ruta más corta y de esta manera terminaríamos de revisar el nodo número 2 ahora tomamos como pivot al nodo número 3 entonces veamos por aquí tenemos 6 y 1, 7 y tenemos un 0 nos conviene más el 0 4 y 1 sería 5 aquí reconstruimos una ruta 5 y 1 nos daría 6 tenemos otra nueva ruta aquí tenemos un infinito entonces no vamos a poder recalcular nada en esta ruta tenemos un 6, 3, 9 nos conviene más el 2 4 y 3, 7 nos conviene más el 0 5 y 3, 8 nos conviene más el 1 aquí tenemos 6 y 2 son 8 nos conviene más la ruta con peso 1 tenemos 4 y 2, 6 y tenemos un infinito aquí podemos sobreescribir otra ruta tenemos 5 y 2, 7 nos conviene más el 0 tenemos 6 y 3, 9 y tenemos un 2 es mejor dejar la ruta con peso 2 4 y 3, 7 y tenemos un infinito esta es otra ruta que podemos sobreescribir y tenemos 5 y 3, 8 y tenemos una ruta actual de 1 dejamos mejor la ruta de costo 1 y con eso ya recalculamos todas las rutas pasando a través del nodo número 3 ya por último nos queda tomar el último nodo como pivot y mirar a ver si podemos reconstruir alguna otra ruta pero pues aquí tenemos infinito, 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 infinito no vamos a poder mejorar ninguna de las rutas que tenemos actualmente ya con eso finaliza la ejecución del algoritmo y podemos observar que en esta matriz nos quedaron almacenadas las rutas mínimas entre cada par de nodos ahora, si quisiésemos consultar cuál es la ruta mínima entre el nodo 0 y el nodo 4 lo único que tendríamos que hacer es revisar en la matriz entonces como punto origen 0, punto destino 4 y esto nos dice que el costo mínimo es de 2 si quisiésemos revisar, no sé, entre el nodo 2 y el nodo 3 vamos a ver, el nodo 2 como origen el nodo 3 como destino nos dice que la ruta mínima entre ellos dos va a ser de 5 y así para cada par de nodos es importante resaltar que si inicialmente no existía una ruta directa por lo menos entre el 2 y el 3 no había una ruta directa al inicio después de hacer el cálculo de rutas puede que a través de algún desvío o pasando a través de otro nodo si tengamos una ruta directa pero por lo menos aquí en el caso del bueno aquí en el caso del nodo número 4 podemos observar que nos quedaron algunos valores en infinito esto quiere decir que después de hacer todo el cálculo de rutas no existe ninguna manera de llegar del nodo número 4 al nodo número 0 o al nodo número 1, al número 2 o al nodo número 3 entonces si observamos el grafo, esto es por la condición de que el grafo es dirigido y no tenemos ninguna arista que salga del nodo número 4 ahora vamos a ver cómo sería la representación de este algoritmo a través del código entonces de nuevo tenemos unas variables globales tenemos nuestra cantidad de vértices, nuestra cantidad de arcos la cantidad máxima de vértices que va a tener el grafo y como precondición para ejecutar el algoritmo de Floyd-Warshal es que el grafo debe estar representado como una matriz de adyacencia entonces pues aquí tenemos el código este primer for de aquí lo que hace es ir tomando una columna pivot este es el for que nos controla las columnas pivot y estos dos for internos lo que hacen es el recálculo de todas las rutas pasando a través de este nodo K entonces podemos ver que para una posición de la matriz IJ vamos a tomar el mínimo entre la posición el mínimo entre lo que tenemos actualmente y la suma de pasar de I a K y luego de K a J entonces esto es lo mínimo entre la ruta directa entre los dos nodos o la ruta de pasar por un nodo intermedio K antes de ejecutar el algoritmo es muy importante que la matriz de adyacencia se llena correctamente entonces para esto es necesario que en todas aquellas rutas en las que no tengamos una conexión ejemplo, si tenemos la adyacencia en la posición IJ y entre ese par de nodos IJ no existe ningún camino entonces coloquemos en esta posición un valor lo suficientemente grande para que podamos hacer comparaciones a través del mínimo esto es, si estamos trabajando con enteros entonces podemos utilizar un integer punto max value de tal manera que posiciones en las que no haya rutas tengan un valor lo suficientemente grande para que nos permitan hacer esta comparación de manera cómoda la otra opción sería llenarlos con un valor negativo o algo que nos aseguremos que nunca va a estar ni siquiera como la suma de dos valores dados y lo podríamos añadir como otra comparación más bueno, eso sería todo pues con respecto al código del algoritmo ahora vamos a ver un poco acerca de la complejidad del mismo debido a la manera en la que se encuentra construido el algoritmo y a su triple recorrido el costo o la complejidad de este algoritmo es de B al cubo o cantidad de nodos al cubo es por esto que la restricción para el funcionamiento del algoritmo es que la cantidad máxima de nodos del grafo sea menor o igual a 500 más allá de este valor se nos va a ir en un tiempo límite excedido bueno, por último quisiera compartirles algunos recursos donde pueden profundizar acerca de estos temas entonces, bueno, de primero tenemos el material de la Universidad de AFIT que lo pueden encontrar en su repositorio en GitHub nuestro libro guía que es el Competitive Programming Tree y tenemos nuestra página en donde pueden encontrar material y ejercicios para que profundicen y se vuelvan unos duchos en este tema en donde pueden encontrar material de la Universidad de AFIT